Por pronto asegura plata y vamos a ver si estos rusos, Sofía Tutunina y Alexander Shutitsky hacen la hombrada y mejoran lo que acabamos de ver, realmente muy complicado, pero bueno, aquí lo vamos a ver. Parecería que son los únicos que podrían vencer a sus compatriotas, ya que en cuestión de calificaciones y de puntuación son los más cercanos a poder quitarles la medalla de oro. Sí, ellos fueron segundos en el programa corto. Y aquí es cuando se puede empezar a ver la diferencia en la calidad del patinaje que existe entre los primeros lugares y los lugares que están a media tabla o en los últimos lugares. Nothing prepared me for With the privilege of being yours you'll too But I've been living With everything Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.